¡Hola Scorpio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 26 de agosto de 2019 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo un enlace de acceso directo abajo en la caja de descripción de este vídeo o deberías estar viendo aparecer un stick en el lado derecho de la pantalla que si lo deslizas podrás también acceder después de que acabe este vídeo a tu predicción semanal. Bueno, vamos con tu predicción para hoy. Hoy vas a tener muchos ojos encima de ti y un par de ellos se fijará en muchos detalles de tu persona. El amor te da vueltas en una actividad social. Actúa con naturalidad pero al mismo tiempo no descuides tu imagen pública que ahora requiere de una atención especial por la posición que ejerce el planeta Saturno. Algunas personas a tu alrededor son un poquito inestables emocionalmente y una promesa pueden incumplirlas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud toma medidas y no te extralimites en tus actividades diarias y así lograrás reponer tus energías y mantener un nivel de salud estupendo en estos días que además esta semana que se está inaugurando hoy aunque no te sientas del todo bien, no te des por vencido o por vencida, no olvides que eres un signo luchador y tienes que seguir esforzándote. Para el trabajo flexibilízate un poquito Scorpio. Si algo no te sale bien en tu trabajo no seas terco o terca ni te empecines en buscar soluciones por el lado equivocado. No te encierres en tus propias decisiones pues ahora el planeta Neptuno y la posición que tiene podrían no ser las mejores para ti. Hay situaciones imprevistas que requieren de tu originalidad y flexibilidad mental para poder resolverlas exitosamente. En cuanto a la economía coloca tu dinero en otro lado si la forma en la que lo tienes invertido no está arrojándote los resultados esperados. Si te piden tu firma para un negocio que no esté claro legalmente no cometas el fallo de involucrarte en ese asunto, simplemente pasa palabra como se suele decir. Para el amor Neptuno está en una posición con Júpiter. No te confíes demasiado en lo que te hayan dicho respecto al matrimonio, compromiso serio o a vivir contigo porque hay ciertas situaciones que se escapan de tu control y esta podría ser una de ellas. Cálmate, reflexiona antes de decidir algo importante. Y si estás soltero o soltera con la posición astrológica que tienes hoy verás como frente a ti se abren nuevas etapas sentimentales y la elección está solamente en tus manos. En el ámbito energético hoy tu energía es moderada, no tienes ningún sobresalto salvo lo que te he comentado al principio pero en general la moderación se impone. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el conocimiento de la naturaleza humana que en estos momentos tienes. En negativo cuidado con la evocación de situaciones tristes y también evita los pensamientos negativos y pesimistas. En cuanto a los estudiantes ahí es donde tienes que tener cuidado con el tema del pesimismo. Si has llegado tarde a tus estudios, si no estás haciendo o consideras que no estás haciendo las cosas como deberías hacerte. De nada sirve que te estés fustigando y sintiéndote culpable por nada. Solucionalo y deja de quejarte porque es la única herramienta que hay. Si lo haces bien lo haces bien y si lo haces mal tendrás que cambiar de estudios, Scorpio, no hay otra. En cuanto a las compatibilidades hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Sagitario, hoy con Sagitario te surge absolutamente de todo. Mira, con Sagitario podéis hablar de un viaje, tenéis un montón de sentido del humor potenciado, podéis hablar de lo que sea que tengáis que hacer. La verdad es que con Sagitario es un día brillante. En segundo lugar con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis hay equilibrio, paciencia, serenidad. Piscis te ayuda a calmarte, a ver las cosas desde una perspectiva más lógica, más tranquila. Y en tercer lugar con personas del signo de Capricornio, hoy con Capricornio también hay sensatez, posibilidades de éxito en lo que hagáis y la verdad es que con Capricornio tienes un día muy equilibrado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Scorpio!